Escritora, filósofa, luchadora del feminismo socialista y líder de la clase obrera, Flora Tristán. Su constante lucha por conseguir una sociedad más justa e igualitaria, la convierten en una gran referencia para otros pensadores. Una de sus más importantes consignas fue, obreros del mundo unidos, convirtiéndose en la mayor defensora de los derechos y libertades para los obreros y las mujeres. A 179 años de su siembra, Flora Tristán es el verdadero ejemplo de libertad, igualdad, fraternidad y solidaridad.